Para mí es un día de mucha alegría, donde seguimos dando buenas noticias al país. Hoy pues inauguramos dos espacios de vida que van a ser muy importantes para la gente y pues va a ser un espacio donde los familiares de las personas que están aquí en alguna cirugía pues van a poder estar, van a poder tener algún descanso, es un sitio digno, se hizo mucha sensibilidad y por supuesto pues van a tener la capilla donde van a poder tener ese libro espiritual. Desde que la doctora Riu comenzó como directora de ASEAM, se dio la tarea de terminar el centro de trabajo porque el doctor Ayala hace este espacio con la empresa privada. Esto es una muestra de que tanto el sector público como el privado cuando se unen pueden hacer grandes cosas. Así que el centro médico es el centro de salud de todo el país y es importante, muy importante preservarlo. y muy importante pues que se mejoren su espacio para que la gente se sienta a gusto y que sea un individuo personal que es sensible, personal que les reciba y ahora con una nueva facilidad en hora buena.